Irme de fiesta y bailar a los Elvis, más de ver, mover encima a mí a su pelvis Soy de vivir la vida vis a vis, sí, ya lo vi, pidiéndome un bis, estoy busy Yo no soy un oso, pero sí, soy pardo, llegaron las fieras, pídeme esa para dos Estoy tranquilo solo si fumo un petardo, me llegan sus tiros y me digo para los Comparalos con nosotros que se pierden, diciembre y solo he pensado en verde En verte, no ven, que sin ti yo no soy fuerte, moverme para no recordarte y perderme Me quemé con el fuego que sale de su epidermis, tanto que pides y cuando hace falta estás mí Sin burbujas pero con alcohol, así sabe mejor, mi hija se llama Guante Pro Pidiendo como extraño, no me extraña que os mateis, siguiendo el orden de alguien bueno que ni veis Sintiendo esto pero vosotros al pozo vais Sin aguantar sus bromas Si jugamos a odiarnos, dime quién da más Si jugamos al vernos por el que dirán Tus rimas mal, machaco la canasta Los que bien duran y no me duran No están a mi altura, mi mierda perdura Toyaco, la tuya está dura Pido a los raperos un poco de cordura Porque mis rimas son puras y yo en el mix son corderos Te espero calentito en el infierno El amor es bonito pero infinito no Me rulo uno finito mientras me dicen ellos Sabes esto no es lo de siempre, mueve el cuello Que no puedo, estoy cansado de peros Tirarla del pelo, vivir vida de perros Pero sin el rap no puedo, me quiebro Soy producto de un apocalipsis, soy sincero Viviendo como estaño no me extraña que os mateis Siguiendo el orden de alguien bueno que ni veis Nivelo la balanza y es normal que no entendáis Sintiendo esto pero vosotros al pozo vais Viviendo como estaño no me extraña que os mateis Sintiendo el orden de alguien bueno que ni veis Nivelo la balanza y es normal que no entendáis Sintiendo esto pero vosotros al pozo vais Sintiendo esto pero vosotros al pozo vais